Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Empezamos. Recuerda, amor o desamor, más nada. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Quiero ver cuál será más o menos la situación. ¿De qué tenemos que ocuparnos? Vamos. Mira el fondo de esto. Mira, mira el fondo. Es definitivamente el carro, un arcano mayor. Aquí las cosas no están complicadas. Al contrario, yo aquí veo que si no estás con la pareja o con tu personita especial, aquí hay algo que va a rodar. O mejor dicho, va a fluir. Porque rodar, uno piensa como que se fue dando vueltas. No. Esta carta definitivamente me está indicando, mi querido colectivo, que sí, definitivamente lo que nos ocupa en este momento es la situación que se va a presentar pronto. Esto es algo que yo diría que va a estar más rápido de lo que te imaginas. Algo que va a venir, esta persona ya sabe para dónde quiere venir, ya esta persona sabe lo que quiere, ya esta persona está decidida a una vuelta. Así que yo te lo diría con toda la responsabilidad que amerita el caso. Siento que esta persona está por regresar, definitivamente. Es algo que ya se ve fluir, ya quizás se ha dado cuenta de toda la situación. Ya es una persona que quizás ha reflexionado. Aquí estoy notando por esta misma carta, me lo dice la carta, me habla, de que esto ya tiene cierto tiempo que sucedió esta ruptura. Sucedió ya, tiene un rato que se acabó. Y ahora esta persona empieza con sus reflexiones. Reflexiones quizás tardías, no lo sé. A lo mejor tú quieras que de verdad esta persona vuelva y las he estado esperando desde hace tiempo. Puede ser para otros que digan que sé que de dónde está, que para acá no vuelva, que no sé qué y que no sé qué más. Esos son muchos comentarios que yo muchas veces escucho. Que la gente dice, no, no, para acá no, que no vuelva más, yo no quiero más nada. Entonces, sí, si la cosa es así, pues quizás entonces esta lectura no es para ti. Pero sí veo que a quien le estoy leyendo o al que le pueda resonar, déjame decirte que el meollo de esta situación es el regreso, es la vuelta, es la fluidez que tiene ya la persona para una vuelta, ¿ok? En eso nos vamos a basar. Ahora, ¿qué piensa esta persona? ¿Cómo va a estar todo? ¿Cómo se ve la relación en sí? Vamos a ir sacando cartas. Aquí estoy viendo el dos de espadas. El dos de espadas significa definitivamente una gran cosa. El dos de espadas me está hablando, me está diciendo que aquí hay una decisión que está por tomarse. No voy a decir tampoco entonces, porque esto sería como decir el meollo del asunto. La persona está dispuesta a ceder un poco de su terreno. No, la persona está dispuesta a tomar ese vehículo energético y venir a donde tiene que venir. Una persona que no tiene, yo diría que ya no tiene dudas para una vuelta, ¿no? Pero mientras esto se está sucediendo o mientras esto se da, aquí hay decisiones que se están tomando, aquí hay decisiones que de verdad están por tomarse. Y sí, el ermitaño. Oye, ¿qué carta más buena la del ermitaño? Te explico. El ermitaño, cuando está aquí en esta situación, sobre todo lo que te dice esa persona o lo que realmente esa persona quiere hacer para con la relación, es que está tomando una decisión, pero esa decisión que está tomando es seria. Es una decisión que no es como decir para pañitos calientes o que está quizás en el acabose y prefiere regresar antes que nada. No, es una persona que lo ha analizado y por eso es que viene ahora esta fluidez con mucha seguridad. Porque es alguien que analiza, que se da cuenta de las cosas que sucedieron, se da cuenta de que mucho de eso tuvo que ver quizás su actuación. A lo mejor tu actuación también puede ser, pero a quien le estoy leyendo es a esa persona. Y entonces ahora esta personita con el ermitaño, como diciendo despacio, poco a poco, estoy llegando de nuevo al pasado. Quiero volver otra vez a reunirme con el pasado, pero esta vez de una manera completamente seria. Te lo juro, te lo juro y te lo juro que así va a ser. Porque las cartas no mienten. Vamos a seguir sacando ahora otra carta más. Y sí, mira, la papisa. Y la papisa dice que analizando y digamos como, ¿cómo te puedo yo decir? Tomando en cuenta muchos factores, haciendo las cosas concienzudamente, como efectivamente lo estoy viendo, aquí hay mucho todavía que contar, aquí no se ha dicho todo, aquí la última palabra no está dicha, aquí hay muchas cosas todavía que resolver entre ustedes. Y hay muchas posibilidades de que esta relación pudiese volverse a dar. Y mira el resultado final. Mira, el rey o alguien vestido con la energía del rey de pentáculos llegando. Es cierto, es una personita algo orgullosa. Es una personita que le costó un poquito tomar y dar la media vuelta. Es alguien que le ha costado un poco tener que tomar ese vehículo energético para venir por N razones, por las razones que tú quieras. Quizás es alguien que de verdad es orgulloso o quizás siente que tú también tuviste parte de la culpa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aquí hay movimientos. Es una carta, esta carta, sobre todo el meollo del asunto, como te dije anteriormente, es movimiento. Aquí vienen movimientos. Tú no te preocupes por eso. A pesar de que el ermitaño está allí, el ermitaño lo que te quiere mandar a decir a través de esa persona o esa persona te quiere mandar a decir a través del ermitaño es que quédate tranquilo, quédate tranquila, no te preocupes. Yo voy a ir, yo voy a regresar. Yo estoy montándome en mi vehículo energético para volver. Estoy tomando realmente una gran decisión. Esto va así, al contrario. Estoy tomando definitivamente una decisión porque quiero hacer ahora las cosas con mayor seriedad. Y de paso, la relación está en plena meditación ahorita, ¿ok? O sea que hay muchas posibilidades, yo que te lo digo. Yo lo que te aconsejo es, en todo caso, mi colectivo es que no cunda el pánico. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que todo va a dar. Y mira, el cuatro de espadas, el consejo que te da el tarot es que sí hay, que hay alguien que está tomando decisiones, que está viendo qué va a hacer definitivamente con todo lo que está sintiendo, con todo lo que está pensando. Y como resultado final, como te lo dije, esto es una carta bellísima. Es alguien vestido con el rey, como decir, con la energía del rey de pentáculos. Algo un poco orgulloso, eso sí, pero ahí está. Así que, ¿qué te puedo yo decir? Yo creo que aquí no puedes tener la menor duda, ni yo tampoco la tengo con respecto a esta lectura, porque lectura buena esta, está muy directa, muy concisa, muy precisa y, sobre todo, el meollo del asunto, como te dije. O sea que, si yo hubiese sacado esta carta de una sola vez, ya yo te hubiese dicho, si tú me preguntaras, es que esta persona piensa volver, yo te diría, no tengas la menor duda. Mira, esta persona agarró su carro energético para venir. Y aquí dice, sufre, pero no lo demuestra. Hay posibilidades de eso, de que esta personita necesite definitivamente regresar, tomar decisiones, que de hecho las está teniendo. Tiene el dos de espadas y el cuatro de espadas. Está sobre, sobre decidiéndose, o está sobre, sobre pensando todo esto. Pero para hacer las cosas como quien dice, como lo manda el ermitaño. Así que ahí te estoy dejando yo con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito y suerte con esto. Te lo mereces. Te mereces lo mejor de lo mejor. Un besito.